Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsar. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos. Y arre porque nos alcance. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Ya estamos acá en Tula, estamos en Limpas. Hoy vamos a estar en los 15 años de Alondra, que nos vamos a ir hasta la... Bueno, así que... Aquí se va a hacer una vela, como ha hecho una vela, en la vela, en Tula, en Limpas, contentos de estar por acá. Pues ya ahorita ya vamos a ir al mes a dar la misa, dar gracias a Dios, y posteriormente la vamos a pegar hasta allá. Yo creo que es como una hora y 15 minutos de camino, y es lo que vamos a hacer, de aquí hasta allá, donde vamos a comer esa rica comida, donde por ahí van a estar, yo sé que la música de mis compadres de Tabón Nosteño, y en el bailongo, Los Residentes del Coronel. Pues bueno, y ahorita vamos a regresar, y acá estamos en la iglesia, Salatúra del Paga, donde fue en febrero, en el empleo, en el febrero, y agradecí a toda la gente, que por ahí me fue, y es el primero que cumplimos años, y pues bueno, agradecí a toda la gente, que nos ayudó a irnos, a la gente, nos ayudó a irnos, nos empezamos viendo pelitos, y a todos los grabando, y a todos los grabamos, Chepo, porque estábamos quitando, y siempre, pues bueno, esto lo tenía mucho, y vamos para la iglesia, y a todos los grabamos, y a todos los grabamos, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, soy puro tamo y peco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo, soy puro tamo y peco, cambio en la calle sin dueño, tanto muy nuevo y de paso, siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo helado, ay 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 ay, dice por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas, siempre mueren en el rayo, para irnos a lo que viene siendo la fiesta, porque el nombre original es San Rafael de los Camachos, ¿verdad? San Rafael de los Camachos, como decía que San Rafael de los Camachos, acá arriba en la sierra, vamos a celebrar esta bonita fiesta, y pues ven, ¿qué nombre? Brenda Cifuentes, ya Brenda Cifuentes, y pues bueno, y esto estamos tomando totalmente, que se echen la vuelta para allá, porque va a haber bailongo, va a haber mucha música, ¿de comer qué van a dar? Sazago, picadillo, la barbacha de poza, y cheve, también a todo el alcance, ¿verdad? ¿y por acá a quién estamos? ¿a quién estamos? ¿quién es? La abuelita también. La abuelita por parte de... ¿de usted? ¿de mamá? ¿para tener unas palabras, pasanita que cumplió 15 años? ¿de dónde viene usted? ¿del Llano de Azúa? Andele, qué bueno, pues bueno, y pues usted, acá con la mamá, unas palabras, pasanita que había por los 15 años. De nada, de nada. Hoy, hoy nomás, se divierta. Andele, pues, y pues acá, este lado del papaga, igual, igual, es que, 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 divertimos, sí, pasanlo bien. Andele, porque eso se trata, ¿verdad? Claro, pasanlo bien, porque la música de la comida va a estar, este, de la bono teño. No, es que, es que, es que la bono teño. Ah, perdón, de la bono teño, ya estaba acabando mi compadre el nombre. Y por la noche, incomparado, residente del coronel. Oigan, es un revoltijo de grupo, pero es que, te parecen los nombres, todos son primos, y hermanos, y amigos. Muy bueno, aquí los vemos, entonces ahí vamos a estar, vamos a grabarnos, en el día, y ahorita, primeramente, dar gracias a Dios. Y aquí estamos con los papás, y bueno, todos los ordenadores invitados, ¿sí? Los ordenadores invitados, y miren, como ahorita grabamos por allá, los chambilantes, a las damas, y aquí estamos, en la iglesia de San Antonio de Pado, ¿no tú dices eso? Bien largo, y aquí están, bien papá, bien bonita, y bueno, ya están ahorita tomando algunas fotos, y aquí estamos, en la iglesia de San Antonio de Pado. ¡Gracias! 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 ¿Tú dices papás? ¿Tú dices papás aquí? Sí, ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Venganse papás de Alondra! ¡Sí! ¡Siento la ven! ¡Muy bien! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! Alondra, hoy vienes acompañada de tus papás, demás familiares y amigos, a darle gracias a Dios, a tus 15 años. Considero que la mejor manera, fue de agradecerle a Dios, dándole gracias, por un año más de vida. Su bienvenida, Alondra, y bienvenidos también a sus papás. Paz en el encuentro del Señor. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Señor de piedad Oremos Dios Padre generoso ¿De quién procede tú y cuándo somos y teníamos? Enseñanos a reconocer los benéficos de tu paterno a todos Para que te abrimos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas También mira como tal misericordia a tu voluntad, a los de la medalla Que hoy ha venido a darte gracias Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive mi reina, continúe en la unidad de los fin santos y el dios Otros hijos de los hijos Amén Si bien os sentamos, vamos a escuchar la lectura De la cárcel de la Corte de San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe Mantengamos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia En el cual nos encontramos por él Podamos gloriarnos y tener la esperanza de participar en la gloria de Dios Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos Pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia La paciencia engendra la virtud sólida La virtud sólida engendra la esperanza Y la esperanza no te trauda Porque si Dios ha entendido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Señor Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Te doy gracias Señor de corazón Por haber escuchado mis lamentos Te cantaré delante de tus ángeles Me mostraré mirando hacia el templo Te daré las gracias Señor por tu amor Y te daré las gracias Señor por tu fidelidad y por todo Porque tu promesa tu fama superó Te daré las gracias Señor por tu amor Que te den gracias también todos los reyes Al oír las palabras de tu fidelidad y alabre los signos del Señor Porque inmensa es su gloria Te daré las gracias Señor por tu amor Te daré las gracias Señor por tu amor Permanezca en el tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. De el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo, no permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, mi fe permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezcan. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a los días en Dios, Señor Jesús. Tenga la montaña de sentarse un pedido, por favor. Hazle su acompañada a tus papás y demás familiares a darte gracias a Dios por tus quince años. Como hemos escuchado en esta lectura del Evangelio de San Juan, lo que en aquel tiempo el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Esto es una invitación que el Señor hoy te hace a ti de manera muy especial. A cumplir, a vivir, a llevar a la práctica los mandamientos. El Señor también hoy te dice de manera muy especial que se amen, dice aquí la lectura, los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que aquel que es capaz de dar la vida por ellos. El Señor hoy también te invita a amar, empezando desde ti misma, tus padres, tu familia y el prójimo en general. Amarles a tus papás, siendo una buena hija, sencilla, obediente, servicial, sobre todo, escuchar los consejos de tus padres. Porque ellos te quieren mucho y quieren lo mejor para ti. Entonces, ser una hija obediente para con ellos, escucharlos, escuchar sus consejos, llevarlos a la práctica. Hoy también el Señor, bueno, aquel tiempo le dijo a sus discípulos, el Señor hoy dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y para que den mucho fruto y ese fruto permanezca. Entonces hoy el Señor, Alondra, te invita a dar mucho fruto. En tu casa, con tus papás, ahí con tu familia, con tus compañeros en la escuela y en donde te encuentres, siempre dar un buen testimonio y dar un buen ejemplo, una buena cristiana católica. El Señor hoy te dice, que no eres tú la que lo has elegido a Él, sino que es Él el que te ha elegido y te ha destinado para que vayas, para que des mucho fruto, fruto de paz, de amor, de perdón, etc. Entonces esa es la invitación que hoy el Señor Jesús, por medio de su palabra, en el Evangelio de San Juan, se te hace. Pues bien, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo por ti, a lo otro, les invito, vamos a ponernos este. Hacemos que se nos va a plantar el ángel. Hacemos que se nos va a plantar el ángel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que con tu palabra, si tú le has creado todas las cosas, te pedimos Señor que te diga bendecir este anillo, bendice también esta carita y esta Biblia y Rosario, que son un instrumento pues para la oración. Bendícelo Señor en recuerdo de los 15 años de Alondra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ayugados, pero espera la pública confiada de sus hijos, así con esta seguridad vayamos hasta Él y dígamosle con fe. Te rogamos, óyemos. 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 Óyemos, óyemos. Te rogamos, 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 óyemos. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión del Espíritu de manera que se cubriera para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser de la paz, se voluntariamente aceptaba, como paz, como de gracias, lo partió en Dios con mis hijos, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Tome y beban todos de él, porque este es el calcio de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. 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 y en la humanidad a través de los tiempos, pero buscamos construir Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar los malavanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén, Amén. Cómplen aquí en nosotros y perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de ahí, que hay dedicación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y conceden a la paz en estos días para celebrar tu misericordia. Y vamos a ir así, en el diciembre, con el ejecutor de la salvación. Mientras esperamos a Dios la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a mis apóstoles, la paz, les dejo, y paz, les doy, tengas en cuenta. Los pecados son la fe de la iglesia y conceden a la palabra, conceden a la paz y la humildad, con los siglos de los siglos. La paz del Señor es que siempre, ustedes, los amos, los saludos, de paz. Ordeno de Dios, que gritas al pecado, el pecado del mundo, el pecado. Ordeno de Dios, que gritas al 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 pecado. Ordeno de Dios, que grita al pecado del mundo, dano la paz, dano la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tu sabiduría, tu abuelo es el Señor, que es el Padre, la vida eterna, quien tome de él jamás morirá, el Padre brilla, para que entumine, sano Señor, por siempre de tu paz. Tu sabiduría, tu abuelo es el Señor, dichoso aquel que se acerca a su amor. Se da a su cuerpo como alimento, tu sabiduría, tu abuelo es el Señor. Él es la luz que ilumina nuestro andar, con él jamás triunfará la oscuridad. Es un palabra, luz de la vida, con ser de los verdugos del Señor. Gustar y ver cuán bueno es el Señor, dichoso aquel que se acerca a su amor. Se da a su cuerpo como alimento, gustar y ver cuán bueno es el Señor. Él es la luz. Por favor, oremos, tú que nos haces nuevo en la mente espiritual, el pueblo y las amas, los ministros, que te ofrecimos en acción de gracias. Y en el Señor le pongo a decir, señoría, para poder servirte con la paz, y la luz o la luz, y la luz se hanụtado continuamente de tus beneficios. Por Jesucristo, pues, tu Señor, el Señor esté con ustedes. El consumo de los espíritus. Que el Señor los bendiga y los guarde para tener amén. Que hagan acatación, su rostro, sobre ustedes y les suelta su misericordia. Amén. Que vuelva a su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios muy poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría de que el Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Gracias. Gracias. Que bien, muchas felicidades a la lombra, les unido, a dar un fuerte aplauso para los padres. Que muchas felicidades a la lombra, que Dios te guarde como un país que te da en un sonido, 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 en un sonido. Felicidades a todos. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando, sí. Yo viviré feliz, Señor, por la eternidad. Yo voy cantando alegre en el camino del amor y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!